¡Ya está! Sí, señoras y señores, ha vuelto en gloria y majestad lo que ustedes estaban esperando hace tanto tiempo, los retos de Lore. Seguramente en este momento te estás diciendo, hey, yo no tengo idea qué son los retos de Lore. Los retos de Lore son ejercicios que yo subo de vez en cuando a este canal con la necesidad de que la gente que los ve los empiece a estudiar, pero por una semana y así se puedan dar cuenta. Y de paso, yo también genero conciencia en mis seguidores para que todos se fijen que en una semana sí se puede mejorar. Solamente hay que tener paciencia, disciplina y obviamente una profesora que te esté retando. El último reto de Lore que subí creo que fue el año pasado. Ha pasado muchísimo tiempo, pero aún así me llegan mensajes diciendo, Lore, ¿cuándo vas a subir otro reto? O Lore, muchas gracias porque tus ejercicios del reto de Lore me han ayudado muchísimo y eso me llena el corazoncito de felicidad. Es por eso que hoy he decidido subir el reto de Lore 7. Lore, muchas gracias. Si te diste cuenta, el reto está más o menos difícil porque tiene muchas figuras ligadas. Vamos a utilizar muchos hammer-ons y pull-offs. Esa va a ser como la tónica de todo el movimiento y la mecánica de lo que vamos a ejecutar. Entonces, nos tenemos que poner súper atentos en que nuestra mano izquierda va a sufrir muchísimo, pero si le ponemos mucho empeño, mucho cariño y mucha disciplina, vamos a mejorar un montón. El asunto no queda ahí, ya que la dinámica de los retos de Lore es que ustedes suban sus videos a las redes sociales mostrando cómo van estudiando de manera diaria. Es una parte súper interesante porque yo siempre estoy revisando lo que están haciendo, comento sus videos y si son lo suficientemente buenos, los posteo o los publico. Sabemos que la iniciativa ya funciona y que siempre, siempre, siempre ustedes, fieles seguidores del canal, suben sus videos demostrando sus habilidades y sé que esta ocasión no va a ser diferente. Para subir tu video, lo único que tienes que hacer es ocupar cualquier red social y ocupar el hashtag el reto de Lore 7 y, obviamente, ir subiendo los videos en lo posible diariamente. Si no puedes, obviamente, puedes hacerlo de manera paulatina el día 1, el día 5 o el resultado final. No es tan grave. Pero ya que escuchamos el ejercicio, cómo se toca y cuáles son los puntos exactos en donde seguramente te va a costar más ejecutar todo el movimiento, eso te lo explico yo en este video. Bien, vamos a empezar todo este recorrido con un movimiento extremadamente simple de ligados ascendentes, los cuales van a estar encargados de sonar en las cuatro primeras notas. Debemos tener cuidado con este movimiento, ya que solamente tenemos un ataque de púa y tres dedos que caen fuertemente frente a las cuerdas, el cual es una técnica de Hammer On. Lo que debes lograr en este punto es que los Hammers o los ligados ascendentes sean lo suficientemente fuertes en sonido como lo fue el golpe de la púa. Ya que si lo que hacemos es ejecutar los Hammers un poco más suaves, el sonido se va a ir debilitando. Eso es lo que no queremos. También lo que necesitamos lograr es que la rítmica se cumpla al pie de la letra y ninguna nota suena ni más rápido ni más lento. A un ritmo parejo. Luego de estas cuatro notas, el dedo tres va a tomar un papel fundamental, ya que va a ser la próxima nota que va a ir con púa y por sobre todo va a ser el próximo golpe que va a ir a la cuerda número cuatro. Lo que tenemos que fijarnos muy bien es que cuando el dedo cuatro ya está en posición en la cuerda cinco, mi dedo tres ya tiene que estar saliendo de posición para caer a la cuerda cuatro con la intención de no hacer una pausa que en muchos casos se escucha muy, muy mal. No queremos eso, queremos esto. Lo que vamos a hacer entonces es cuando tengamos nuestro dedo tres colocado no alejar el cuatro, ya que ahora nos tenemos que devolver a la quinta cuerda inmediatamente y hacer una serie de pull-offs, lo cual va a generar este sonido. Entonces la línea completa me suena así. Obviamente cuando ataque con el dedo cuatro también vamos a recibir un golpe de púa. Este es el punto exacto para que nos pongamos a estudiar solamente esto y de una u otra manera podamos desarrollar la velocidad solamente con esta posición. Ya vas a entender por qué. Lo que yo te recomiendo es siempre trabajar con esta forma y empezar a darle una velocidad gradual. Cuando sientas que el sonido es muy fijo, muy puro, muy fluido y además correctamente rítmico, lo empiezas a acelerar. Etcétera. Ahora, lo que va a suceder en este momento es que vamos a utilizar otro golpe en vez de ocupar el dedo tres en la cuerda cuatro lo vamos a ocupar en la cuerda tres. Entonces nos va a quedar el movimiento así. Muy interesante y es un esfuerzo muy bueno para el dedo tres y cuatro para empezar a independizarlo. La mayoría de los compases que vamos a leer siguiente a este tienen la misma mecánica solamente que van a cambiar las digitaciones así que felicitaciones. Si ya tienes armado esto, tienes mucho avanzado. La parte interesante de las otras dos posiciones es que son idénticas una de la otra. En este caso, para movernos vamos a utilizar el dedo uno, dos y tres y el que baja es el dedo dos. Pero cuando volvamos en la tercera cuerda ocupamos el dedo tres y esa es la parte difícil. Claro, porque en la cuerda cuatro ocupamos el dedo dos y en la cuerda tres ocupamos el dedo tres. Y lo mismo va a pasar, como te decía, en la siguiente posición. Y se acaba. El siguiente movimiento no tiene mucha dificultad porque vamos a tocar simplemente un pequeño movimiento con púa alternada. Mi única recomendación o detalle que te tengo que comentar es que esto no va a partir con el dedo uno y eso te puede confundir. Va a partir con el dedo tres. Hasta ahora tenemos lo siguiente. Y fíjate que vamos a volver a tocar la cuerda cinco porque vamos a repetir tres compases al igual que el compás uno, dos y tres. Así que relájate porque lo que viene ya lo conoces. Luego de estos tres compases repetidos de los que te dije lo que vamos a hacer es volver a tocar la escala de re menor armónica pero ahora le vamos a poner todo lo que podamos. Entonces, vamos a partir con un movimiento de alternado y luego vamos a hacer unos pull-offs que nos van a invitar a hacer algo muy interesante. Entonces todo este recorrido va a ser con pull-offs y cuando cambiemos a la cuarta cuerda también va a ir una púa pero el dedo dos recibe el pull-off. y luego hacemos un cambio a esta posición. Mi recomendación es que lo hagas con dedo tres uno y dos y luego lo que vamos a hacer es recorrer otra vez la misma escala lo mismo que tocamos acá a la octava. Eso normalmente se utiliza muchísimo en estos tipos de género musical así que no es mala idea si es que estás creando este tipo de dibujos basarte en algo así. Las tres últimas notas de este recorrido las necesitas hacer en ligados ascendentes o sea en hammer-on y tú me dirás para qué es porque vamos a desocupar esta mano para hacer los tapping calma no hay por qué estresarse el asunto es así una vez que tengo esta digitación de nueve, diez y doce voy hasta el espacio quince pero con mi dedo dos no voy a hacer cambio de púa porque no hay tiempo voy a atacar el tapping con el dedo dos y voy a hacer voy a subir con nueve diez doce quince doce diecinueve y luego lo que voy a hacer es apretar el espacio diecisiete con el tapping y voy a descender otra vez diecisiete doce diez y nueve el movimiento hasta ahora completo sería este con lo que debes tener mucho cuidado es que este recorrido con hammers y pull-offs más el tapping tiene que salir de una manera muy natural intenta tocarlo súper lento y te vas a dar cuenta que lo vas a poder acelerar bastante cuando todo este recorrido del tapping que es un recorrido más pirotécnico finalice la rítmica del ejercicio cambia rotundamente y nos cambiamos a tresillos de corchea porque todo lo que hicimos recién fueron semicorcheas o sea en realidad lo que vamos a escuchar es que como que el ejercicio se va a disminuir en velocidad pero es solamente una sensación seguimos estando a la misma velocidad el mismo backing track sigue estando en ciento veinte u ochenta y nos quedamos en ese acorde planchados planchadísimos el final del recorrido va a ser algo que hicimos al principio pero en realidad es una variación de ello fíjate la buena noticia es que de todo esto que vimos ya conocemos tres posiciones esta esta y esta por lo tanto lo que nos falta memorizar son tres posiciones que en realidad son simples fíjate esto lo que pasa es que el dedo uno se comparte entre cuarta y tercera cuerda pero tiene siempre la misma mecánica al igual que esta luego viene esta posición en donde estamos compartiendo el dedo uno también y estamos haciendo un salto de cuerda y creo que la parte más difícil del ejercicio es esta posición aquí estamos haciendo una posición de extensión y fíjate que el dedo tres cae acá abajo la que conocemos terminamos con un power chord lento primera parte segunda parte tercera parte y final power chord final y terminamos mucha suerte y vamos con todas las ganas las ganas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te voy a pedir que me des un like y si es que te gustó mucho más, por favor, suscríbete al canal. Además, te voy a pedir que compartas este video con tus amigos y que les des la idea de empezar con los retos de Lore. También tengo acuerdo que aquí abajito, en la casilla de descripción, están todas mis redes sociales. Puedes seguirme en la que tú más utilices. Soy Lore, te dejo un beso. ¡Chao!